La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa procurando pasar. Era desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer, que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer, la pagana, una fenicia de Siria, le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se deshacen primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Y hoy vemos una mujer que se postra ante la presencia de Jesús. Y aquí podemos resaltar algunos puntos. Lo primero es que en una sociedad donde las personas quieren notoriedad, donde las personas quieren propaganda, donde las personas quieren exhibirse, donde las personas quieren pasar y ser evidenciado, ser famoso, llama la atención que Jesús entra a este lugar de Tiro, a la región de Tiro y quiere pasar desapercibido. ¿Qué lección nos da Jesús tan importante hoy para los líderes? ¿Qué lección nos da Jesús hoy para todos? Jesús, ante una sociedad que vive de estar de propaganda, de que todo el mundo quiere ser famoso ahora, Jesús quiere pasar desapercibido. Por otro lado, nos habla que una mujer se enteró de que Jesús estaba ahí y esta mujer que era pagana, o sea, era rechazada, que no tenía verdad la autoridad por ser de un lugar pagano, acercarse a Jesús, esta mujer se atrevió a acercarse a Jesús. ¿Cuáles son las barreras que emocionalmente tú tienes que te apartan de Jesús? ¿Cuáles son las barreras que tú mismo te has puesto para no acercarte a Jesús? ¿Cuáles son las barreras que socialmente te han puesto para acercarte a Jesús? Jesús no tiene distinción. Jesús permite que todos se acerquen donde Él. Y claro, que Jesús también pase a esta mujer por un proceso para que ella pueda validarse. Y Jesús comienza a hacerle preguntas. Dice, mira, no está bien que le echen la comida a los perros. Y esta mujer con esta humildad, que eso es lo que hace falta, porque esta sociedad de hoy cree que todo se lo merece y quiere trabajar en función de eso, como yo me merezco tal cosa. Sin embargo, esta mujer, con soberbia, sin embargo, esta mujer opera desde la humildad. La humildad conquista el corazón de Jesús. La humildad de esta mujer conquistó el corazón de Jesús. Y de hecho, en otro lugar dice la palabra que el Señor aborrece al soberbio y exalta al humilde. Y esto ha hecho Jesús. Esta mujer no solo le grita a Jesús, sino también se postra en señal de adoración, en señal de reconocimiento como su Dios. Hermano, hermana, es importante que tú y yo también nos postremos delante del grande que es Jesucristo, que dejemos la soberbia, que dejemos el orgullo y podamos operar de la humildad de esta mujer. Y esta mujer que ha pedido con fe, esta mujer que ha actuado con humildad, ha alcanzado el milagro de que su hija encontró Sara. Dice Jesús, anda, vete, que por eso que ha dicho, el demonio se ha salido de tu hija. Esta mujer ha operado, ha obrado, desde una fe sencilla, desde una mujer que reconoce que el grande es Jesús y por eso se postra. En definitiva, hermano, hermana, Jesús hoy nos enseña a vivir una vida sin tanta apariencia que cuando queramos aparecer, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la red, en las redes que hay, que no sea para promovernos nosotros, sino para promover el reino de Dios. Y eso buscaba Jesús. Jesús, ¿qué tú buscas? ¿Se ha reconocido? Queriendo le quitar muchas veces el puesto a Jesús, la gloria a Jesús. Y esta mujer ha pedido con humildad, se ha postrado, y ha reconocido que el grande es Jesús. ¿Y tú? ¿Te crees muchas veces muy grande? ¿Crees que todo te lo merece y por eso a ti es que hay que arrodillarse dando de tu presencia? ¿O eres humilde como esta mujer? Señor, nos encomendamos en tu presencia y te pedimos hoy la gracia de obrar en este mundo, no buscando notoriedad, sino con humildad. La gracia, Señor, de esta mujer que pide con humildad y se postra, reconociendo que el grande eres tú. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.